ya estamos en proceso yo le digo cuando estamos en vivo listo vamos a dar un momentito más unos dos minutos que termine de incorporar las personas que nos van a acompañar por la plataforma Zoom bueno vamos a iniciar esta tarde muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando desde diferentes plataformas de las redes sociales damos inicio a un programa más de diálogos prospectivos con el objetivo de poner el diálogo y la discusión en un tema de relevancia y preocupación que es la negociación del PES queremos antes de todo decir de mi parte que para las opiniones que vamos a emitir en este programa nos acogemos al derecho a libre expresión que establece nuestra constitución y libertad de cátedra de nuestro estatuto orgánico contamos esta tarde con la participación de destacados representantes de la comunidad universitaria dos de ellos son representantes de la federación de estudiantes de la UNA Janine Arroyo y Noel Cruz Noel representa a la comunidad estudiantil y que por primera vez participa en la negociación del PES en la comisión de enlace también está con nosotros el máster Francisco González que es académico del CIDE y además vicerector académico en los años 2010-2015 la máster Roxana Morales que es académica de la escuela de economía de la UNA una destacada académica tanto en nuestra institución como a nivel nacional y el doctor Jeffrey Orozco también un académico muy destacado en nuestra institución y a nivel nacional es académico del CINPE de la Universidad Nacional bueno y que nos convoca en este programa conocemos la trascendental importancia que el fondo especial para la educación superior conocido FES tiene para la educación pública y en particular para las universidades públicas constituidas como un bien público social sin este fondo no podrían operar las universidades públicas porque este presupuesto representa el 90% de todo el presupuesto universitario entre el 2010 y el 2015 el FES tuvo un crecimiento pero vuelve a tener un signo de agotamiento en los últimos 5 años y ese crecimiento beneficitario trae consecuencias graves para las instituciones de educación superior porque un FES disminuido compromete los recursos institucionales razón por la cual las universidades tienen el reto de la sostenibilidad financiera pero esto convoca además a un análisis integral hemos comprobado la clara intención de la asamblea legislativa que recientemente ha dado o se ha manifestado de transgredir los principios que da la vida que da la vida a la autonomía y en consecuencia a la universidad y para ello pues hemos invitado a este grupo de expertos panelistas con experiencia en esta temática trascendental para que nos compartan cada uno desde su experiencia cómo reconocen esta situación y qué desafíos nos plantea el tema del FES entonces para poder iniciar con esta actividad vamos a darle la palabra a los representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional a Yasmín Arroyo y a Noé Cruz para que puedan exponernos en un espacio aproximado de unos 10 minutos su reconocimiento a esta situación y los desafíos que se plantean para futuro por favor Noé y Yasmín tienen ustedes la palabra bueno primero que todo buenas tardes a toda la comunidad universitaria que nos acompaña Noé y yo vamos a exponer un poco desde nuestra perspectiva estudiantil y en este caso voy a iniciar yo yo les voy a hablar un poco sobre lo que es a nivel interno de la universidad creemos que definitivamente nos enfrentamos a una de las negociaciones del FES más complejas en años todo apunta que no se va a recibir un crecimiento por la misma situación en la que nos encontramos esto implica de alguna manera asfixiar un poco a algunas universidades unas más que otras y cada vez más a la universidad nacional la realidad más temible para nosotros es la que en este momento se nos está haciendo realidad y es una preocupación una preocupación latente que es el aumento en la demanda de las becas socioeconómicas y la imposibilidad que tiene la universidad para cubrir esta demanda por la distribución interna del presupuesto que actualmente existe bueno tomando en cuenta verdad el estudio actorial donde donde dice que el presupuesto laboral o cuestión en planilla supera más de lo que se debería y esto también atenta con el sector estudiantil en cuanto a los servicios que se deberían brindar es urgente generar algún tipo de señales al externo que indiquen que las universidades públicas están haciendo críticas a su gestión universitaria por estos mismos problemas financieros en los que nos encontramos creemos realmente que las cosas se resuelven cuando hay voluntad y la voluntad de diferentes actores por el bien común de la universidad no en defensa de privilegios al final esto también se trata un poco de voluntades políticas lamentablemente verdad de quienes deciden en la universidad nacional y creo que todos tenemos que estar dispuestos y dispuestas a trabajar por la universidad y por lo que nos conlleva o lo que estamos acá que la universidad es necesaria respondiendo a un modelo de admisión que es inclusivo verdad hay muchas reformas por hacer en la una y me voy a referir como a varios puntos la inversión en lo estratégico que son específicamente las becas la regionalización las contrataciones administrativas que ya no son necesarias las condiciones de interinazgo en la una y las vinculaciones que tiene planes ya sea con el plan nacional de desarrollo o las realidades socioeconómicas del país verdad entonces con respecto a la inversión en lo estratégico específicamente el monto de becas es sumamente bajo de aproximadamente un 6% mientras tenemos salarios superiores a 4 millones donde los pluses representan más del 50% del salario base y esto nadie lo cuestiona pero pero resulta que si se plantea o se ha planteado en su momento hacer redistribuciones internas del fondo de becas que ya existe de lo poco que se invierte ese 6% verdad entonces hay como una contradicción o disidencia en cuanto a esto porque entonces somos la universidad necesaria de la que se habla pero los discursos son contradictorios verdad porque si vamos a decir que los estudiantes son la razón de ser de la U pues esta afirmación no es válida si solo se quedan las palabras el modelo de admisión de la U tiene que ser pertinente y comprometido con las cosas que se puede cumplir y si no pueden cumplir con eso entonces no se debería hablar de un modelo de admisión inclusivo si no vamos a poder cumplir con lo que con lo que nos comprometemos verdad sobre todo sabiendo de dónde vienen los estudiantes de la Universidad Nacional y bueno quisiera decir que también algunas de las propuestas que valoramos es evaluar la idoneidad la justificación y la necesidad real tanto de la contratación de puestos administrativos como también los incentivos salariales tales como la dedicación exclusiva la prohibición y la disponibilidad que además son otorgamientos o pluses que se han realizado que no tienen criterios técnicos o eso es lo que consideramos y que se debería empezar a tomar en cuenta así como nuevos criterios técnicos para la distribución del presupuesto entre las mismas universidades públicas que tampoco hay criterios en el CONAVE para realizar eso y como educación superior se puede llegar a más sectores del país contribuyendo a la equidad si esto también lo empezamos a discutir creo que con eso concluyo mi participación y lo del paseo Noel que nos va a contextualizar un poco más a nivel país adelante Noel buenas tardes espero que se encuentren bien un gusto saludarlas saludarles a todas las personas que están acá presentes en el foro y también a quienes nos siguen en buena hora que se abren estos espacios para discutir temas cruciales para la educación superior pública y para la una en específico sobre todo por el contexto en el que estamos me parece que ya ha abarcado de una manera bastante oportuna circunstancias que al sector estudiantil nos tienen bastante preocupados y preocupadas que tienen que ver con respecto a la sostenibilidad financiera de la universidad nacional y el futuro de las mismas acciones o medidas que se deben de tomar entendemos un contexto político económico y social en el que estamos bastante cambiante e incierto sobre todo con respecto a todo lo que está sucediendo alrededor de nuestra institución yo quisiera pues hacer referencia un poco como lo me hizo la antesala mi compañera Yasmín un poco el contexto a las personas que se encuentran acá panelistas y las personas que nos escuchen si con dos preguntas una pregunta es que si vieron las noticias sobre un informe que presentó una comisión legislativa que investiga y estudia el peso y si lograron ver esas noticias no para que me respondan sino para que la tengamos ahí presente y la segunda pregunta es que cómo se sintieron con la presentación de ese informe bueno yo les quiero comentar que yo me sentí de muchas formas alarmado en primera instancia muy preocupado sobre todo y con mucha inquietud ¿por qué? porque un sector de la asamblea legislativa nos está planteando a las universidades públicas verdades incómodas que hay que reconocer como universidades pues de alguna manera tenemos y sobre todo porque son sectores representados en la asamblea legislativa que no precisamente quieren fortalecer o mejorar en la educación superior a lo mejor están utilizando estos argumentos para atacar la institucionalidad para atacar la constitución para atentar en contra de los principios de autonomía amparados en la constitución política entonces yo me preguntaba y también decía bueno ¿cuál será la estrategia de las universidades? ¿cuál será la estrategia que desde nuestros centros de educación superior vamos a emprender para atender esta situación o este contexto? reaccionando siempre es lo que pensábamos incluso a nivel de federación ¿por qué no pensar que las universidades pueden emprender una ruta de mejora clara de reforma interna que atienda problemáticas estructurales que esta comisión señala que me parece que no son del todo mentira algunas teñidas ¿verdad? obviamente con intereses probablemente políticos detrás pero ¿por qué no las universidades en el ejercicio pleno de la autonomía pueden identificar aquellas causas que están comprometiendo la sostenibilidad financiera y sobre todo la posibilidad de invertir en lo estratégico y emprender esa ruta de reforma interna que es necesaria en un momento en que la ciudadanía costarricense demostró que confía en las universidades públicas así lo dice la última encuesta de valoración política del CIEP que indica que la sociedad costarricense confía en las universidades públicas me parece que es el momento necesario para identificar cuáles son aquellos aspectos que como universidades podemos mejorar y hacerlo de una vez tomar las decisiones para defender un modelo de educación pública que queremos y que hemos tenido hasta ahora y que ha dado buenos resultados si es que queremos mejorar o reducir las desigualdades sociales yo creo que esa debe ser una estrategia país para atender atender pues desigualdades que ya veníamos arrastrando probablemente ahora mis compañeros y compañeras van a profundizar un poco más el aspecto técnico detrás de esa afirmación pero veníamos arrastrando desigualdades y seguimos creyendo desde la federación que la educación es la clave para atender esto pero para hacerlo hay que atender esas grandes problemáticas estructurales que tenemos como instituciones y para hacerlo necesitamos un gran consenso y vemos pues todo lo que está pasando como una buena oportunidad vemos el proceso electoral del cambio de autoridades universitarias como un momento idóneo para cuestionarnos cuáles son aquellas cosas que se deben de atender y por ahí va nuestra primera intervención muchas gracias muchas gracias Noel y Yasmín solamente recordarle a las personas que nos ven por las redes sociales y están conectadas por Zoom que ya pueden ir planteando sus comentarios o preguntas vamos a darle la palabra a don Francisco González por favor don Francisco perdón muy buenas tardes ahora sí tenía el micrófono apagado a las casi 100 personas que nos sirven y nos están siguiendo a través de esta plataforma de Facebook Live y también a través de Zoom este es un tema que realmente se convierte en un tema central y capital para el desarrollo de la educación superior universitaria aquí yo quisiera primero hacer un poquito de planteamiento histórico tenemos que reconocer que Costa Rica apostó a un modelo donde la educación superior pública es entendida como un bien público social y no como una mercancía más es decir a partir de la constitución de 1949 se consideró que la educación superior debería ser una herramienta fundamental para potenciar el bienestar de las personas especialmente aquellas que tienen menos condiciones de desarrollo entonces yo quisiera señalar que esa es la opción que apostó el país decididamente hace ya más de 50 años prácticamente 70 años no obstante en ese en esa apuesta que hacemos como país como sociedad hacia un sistema de educación pública superior fuerte las inversiones en términos del financiamiento no han sido del todo sostenibles en el tiempo entonces tenemos prácticamente la década del 80 la década 90 y el primer quinquenio de este siglo donde tenemos unas unos aportes del estado bastante deprimidos a partir del 2006 2007 registramos una recuperación importante del aporte del estado hacia la educación que nos lleva desde el 2007 más o menos o fundamentalmente y al 2015 2016 y allí es la única vez en todo el periodo de creación de las universidades donde logramos tener un presupuesto que posibilitó desarrollar pues una serie de avances para solventar aquellos retrocesos en materia infraestructural pero también en materia de fortalecimiento de todo el quehacer de la universidad y eso ha pasado solo en los últimos o pasó prácticamente en siete u ocho años y ahora hace tres años volvemos a entrar a un proceso de deterioro del financiamiento de la educación superior pública ahora sí tenemos que reconocer que en ese proceso de fortalecimiento logramos avances otros quedaron pendientes pero ahora volvemos a otra estrechez que nos compromete como instituciones y fundamentalmente en las oportunidades de funcionar y poder tener presupuestos que nos cierren en el año y por qué sucede esto bueno no podemos negarnos hoy en día las universidades tenemos que tener cada vez los ojos más abiertos y los oídos más atentos para escuchar cuáles son las demandas de la sociedad pero el modelo de la universidad ha venido también creciendo en los últimos 10 años en su estructura salarial y eso no significa o no deberíamos verlo como un atentado a la universidad misma ¿verdad? porque la universidad el valor fundamental está en el capital de las personas y en consecuencia de los docentes y las docentes que damos clases una universidad no es una empresa una universidad es un lugar que produce conocimiento que comparte conocimiento y que requiere entonces un activo fuerte que son las personas que impulsan ese proceso no obstante tampoco podemos ser o negarnos a no reconocer que ese crecimiento del laboral está llegando a unos límites que se convierten ya en insostenibles en el sistema nacional ¿y por qué? porque nosotros tenemos una formulación cercana a un 83% y nos queda un 17% para cubrir el resto de la actividad de la universidad y ese 17% ya citaba Yasmín prácticamente un 7% se nos va en becas y entonces nos queda un 10% que significa para pagar los gastos operativos para pagar los servicios básicos para poder pagar algunos alquileres en el caso de la universidad que todavía existen y prácticamente nos va reduciendo el margen de inversión entonces sin duda lo que corresponde hacer en esta situación en la cual nosotros nos enfrentamos es revisar integralmente el presupuesto de la universidad pero no podemos dejar en esa visión integral de la revisión de la estructura presupuestaria que implica también desarrollar herramientas que nos permitan tener una optimización del presupuesto reconociendo que nosotros formulamos un laboral pero resulta ser que en la ejecución ese laboral no logra tal nivel de ejecución y nos están sobrando y esto es histórico con mayor fuerza en el último quinquenio unos recursos que no ejecutamos y que bueno los hemos denominado superávit y han crecido enormemente hay una oportunidad en primera instancia de que revisemos estructuralmente el presupuesto busquemos ser más eficientes en la ejecución de esos recursos pero además también tener la posibilidad de un marco de negociación amplia participativa y democrática reconocer que el rubro salarial tiene que entrar en una profunda revisión y esto significa que nosotros tenemos que partir de que el presupuesto que recibimos es un presupuesto que no crece al mismo ritmo que crece el peso de la población salarial fundamental y eso nos obliga a replantear insisto con visión participativa y con criterio de responsabilidad el presupuesto de la institución pero también es importante reconocer que la universidad y tal como lo señaló me parece muy de manera muy vehemente Jasmine optó hace 10 años por un modelo de admisión que condiciona la estructura de el perfil de los estudiantes y el cual nos sentimos sumamente orgullosos ¿qué significa esto? que el modelo nuestro de admisión establece que un 80% de los estudiantes de la universidad nacional provienen de colegios públicos fundamentalmente que viven en distritos de menor desarrollo social y solo un 20% de la población que ingresa es de educación privada pero de ese 80% nosotros tenemos cerca de un 20% que son estudiantes que viven todavía entre en las en las distritos de desarrollo social bajo y muy bajo y que obligan a que poder estar en la universidad significa tener un sistema de becas que los apalancen entonces nosotros tenemos que reconocer que en el ejercicio de una de las tareas centrales de la universidad que es la formación de profesionales el mismo sistema de admisión nos obliga y nos condiciona a que tenemos que tener un sistema de crecimiento sostenido de becas que nos va a pasar el próximo año bueno nos va a pasar una cosa que ya entendemos la economía nacional no está bien sin duda alguna la economía planetaria tampoco y las condiciones de todos los sectores de la sociedad costarricense especialmente aquellos que antes de la COVID ya tenían condiciones de exclusión social y de privación económica pues se van a ver más afectados entonces vamos a tener estudiantes que actualmente tienen algún tipo de becas que van a pedir una recalificación estudiantes que van a ingresar a la universidad que van a requerir más becas y estudiantes que no tienen ningún tipo de beca en este momento pero que lo van a requerir entonces nosotros no podemos empezar un año si no realizamos ajustes que nos permitan esa sostenibilidad del sistema universitario y eso no significa para nada entrar a precarizar nuestros sistemas salariales sino reconocer que no pueden seguir creciendo al mismo ritmo que han venido creciendo a través del tiempo una decisión compleja una decisión dura pero es una decisión que tenemos que tomarla para poder heredar nuestra universidad como nosotros en algún momento la heredamos como funcionarios como estudiantes y que ahora nos corresponde dejarla para las próximas generaciones muchas gracias don Francisco le vamos a dar ahora la palabra a doña Roxana por favor muchas gracias buenas tardes a todos y a todas gracias a doña Marianela a don Francisco por este espacio a los compañeros panelistas y bueno a todas las personas que nos siguen a través de las diversas redes sociales parece que efectivamente este es un espacio muy necesario en este en este escenario yo creo que siempre lo ha sido pero ahora es mucho más urgente la necesidad de discutir qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo lo podemos hacer yo creo que no vale la pena redondar en lo que ya se ha mencionado que estamos inmersos en una crisis económica que todavía no sabemos cuál va a ser la profundidad de esa crisis y cuánto va a durar esa crisis que sin duda está causando estragos en el mercado laboral a nivel mundial en el costarricense no es la excepción que tenemos una economía que de por sí ya venía con serios problemas estructurales con altos niveles de desigualdad de concentración del ingreso con un bajo más bien con una población estudiantil que cada vez demanda más los servicios en la universidad ¿verdad? por dicha hemos avanzado y Costa Rica invierte bastantes recursos en educación secundaria y logran llegar a la universidad cerca de un 20% de la población costarricense obtiene título universitario y cada vez va un aumento muchas de ellas son mujeres incluso bueno entonces se vuelve un reto mucho más importante ahora si ya de por sí hay un ingreso a la población que no podía continuar sus estudios a pesar de que lo deseaba porque no todos pueden acceder sabemos que hay una enorme demanda en las universidades públicas para ingresar pero ahora se convierte en una situación más compleja que ya mencionaba don Francisco que ya no es solamente la gente que quiere entrar sino la gente que ya está en la universidad que hay una situación complicada dentro de los hogares dentro de las familias que dificulta la posibilidad de seguir pagando los estudios que muchos jóvenes y ya pasados en otras crisis se ven obligados a abandonar los estudios para colaborar con los ingresos de su familia y entonces esto complica aún más la situación sabemos de todas las brechas tecnológicas existentes y sabemos que o más bien sabemos que no sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad ni cómo va a ser esa nueva presencialidad en la universidad entonces hay una serie de retos en cuanto al tema de becas y las necesidades de recursos cómo sostener a estos estudiantes dentro de la educación secundaria para no generar una brecha generacional también que tenga un costo en el desarrollo del país a futuro pero bueno entonces lo cierto es que hay que tomar medidas venimos también o estamos en un contexto en una economía que se estima que va a caer cerca de un 3,6% que calcula el Banco Central puede ser hasta menos la caída dependiendo de qué tan profundo sea como mencionaba y eso sin duda va o está afectando las finanzas del Estado y entonces no podemos estar en una burbuja nosotros sino que estamos necesitamos estar contextualizados y saber que a nivel nacional hay una crisis fiscal una crisis de ingresos y que no podríamos nosotros exigir más allá de lo que el contexto también nos podría dar e incluso sabemos que hay una seria cantidad de amenazas por diferentes grupos que podrían incluso reducirse los presupuestos que se asignan a las universidades públicas y cuál es el problema que tenemos de manera importante bueno hace un rato estaba participando en otro foro donde se nos presentaban algunos escenarios financieros para la universidad asumiendo que todo se mantenga constante incluso pensando de manera muy optimista de que el FES se mantenga en el mismo presupuesto de este año o sea el próximo año tengamos el mismo FES en realidad se genera un déficit aunque no incrementemos salarios etcétera siempre se genera un déficit entonces ya de por sí hay un reto con lo que tenemos ahorita sabiendo que no va a haber un incremento importante en esos ingresos cómo vamos a financiar los gastos de la universidad el próximo año y entonces no es un tema que tengamos tiempo tampoco de discutirlo por muchos meses porque ya es un tema que lo tenemos encima ¿verdad? entonces yo creo que es importante empezar a analizar cuáles son esas opciones que tenemos nosotros para ir ajustándonos a lo interno tenemos algunas que podría uno decir amenazas que es la ley 9635 que tenemos en consulta ¿verdad? para ver qué tanto aplican las modificaciones que se realizaron para los salarios del sector público hay un proyecto de ley presentado con respecto a la ley de empleo público que expresamente está incluyendo a las universidades entonces eso directamente va a afectar todo el esquema salarial y el esquema de pluses de las universidades y hay otro tema también que tiene que ver con esta misma ley 9635 y es que el Estado recoge todos los superávit para pagar deudas entonces también si generamos superávit también va a haber una afectación hacia adelante y hay otro proyecto por ahí que también es meternos en caja única del Estado ¿verdad? de las universidades entonces hay una serie de amenazas afuera pero suponiendo que no se den esas amenazas afuera o más bien que sigamos nosotros con nuestra estructura presupuestaria sabemos que hay que hacer ajustes entonces ¿cuál es nuestro las modificaciones que nosotros deberíamos empezar a plantear al interno para generar esa sostenibilidad financiera de la universidad sabiendo que actualmente el 83% del presupuesto se dedica a laboral 7% a becas y el resto como mencionó Francisco gasto operativo y un poco inversión entonces hay que empezar a generar ajustes tanto estructurales como ajustes en el muy corto plazo y muchos pasan como ya se ha mencionado por la estructura salarial por los pluses por los incentivos que tiene que ver no tanto con portar los derechos o más bien es garantizar los derechos laborales que ya tienen las personas pero hacia adelante que no crezcan los gastos de manera desmedida entonces eso es importante señalarlo que hay que garantizar esos derechos es el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras de la universidad nacional pero hacia adelante necesitamos hacer ajustes ahorita menciono rápidamente algunos de los que podríamos empezar a discutir no estoy diciendo estos tienen que ser sino hay que empezar a discutir muchos temas hay que empezar a discutir se habla mucho del superávit en el caso de la inversión la universidad nacional tiene recursos para invertir hay que generar mayores eficiencia en esa inversión establecer bancos de proyectos estratégicos con esta crisis también nos ha servido para digamos redireccionar esa inversión no es que nosotros necesitamos planta física o más edificios necesitamos invertir en tecnología necesitamos invertir en más ciencia en en diferentes áreas ¿verdad? para poder mejorar la acción sustantiva de la universidad nacional también es importante bueno la ejecución de esos proyectos tanto a nivel nacional a nivel macro uno generalmente escucha bueno se establece un proyecto de inversión están todos los planes tardan dos tres años para empezar a realizarse y luego las obras salen mucho más caras de las que se habían planificado y con un montón de costos en el intermedio entonces yo creo que esa es una parte también que hay que ir mejorando en la parte de la estructura a nivel de la universidad en el caso de también se ha hablado mucho sobre la negociación quinquenal del PES que eso se perdió hace rato y eso dificulta mucho la planificación estratégica de la universidad hay que buscar algún mecanismo para volver a esa negociación en esta coyuntura lo veo difícil pero por lo menos hacia adelante estar presionando sobre esto que permita realizar una gestión mucho más ágil de las universidades con una planificación estratégica más hacia futuro hay que automatizar muchos procesos este también esta crisis nos ha servido para ver que hay muchos procesos que nosotros podemos hacer automáticamente a través de redes a través del sistema y que pueden hacerse mucho más rápidos que también facilitan la gestión en la universidad en el tema laboral yo creo que ese es uno de los que digamos que podría tener una una mayor dificultad pero que hay que llegar a consensos que hay un montón de acciones que se pueden tomar solo menciono algunas de ellas ¿verdad? Tope anualidades hay personas que elaboran muchísimos años para la universidad y al final duplican o triplican sus salarios bases con respecto a estas anualidades podríamos establecer topes para evitar ese crecimiento fuerte a lo largo de los años en el costo o podrían reducirse anualidades establecer pluses en montos fijos y no en porcentajes son alternativas que podrían valorarse vincular la evaluación del desempeño con respecto al otorgamiento de anualidades revisión del otorgamiento de pluses como el ejemplo de dedicación exclusiva prohibición disponibilidad etcétera revisión de sobresueldos que se le asignan a los diferentes puestos en realidad podrían hacerse una serie de acciones pero si es importante que no sean acciones que sean impuestas sino aquellas acciones que afecten en la menor medida posible a las personas que tienen más bajos salarios y más bajos ingresos en la universidad y tratar de hacer los ajustes más hacia arriba es decir a las personas que tienen salarios más altos y que son los que podrían digamos aportar más en la sostenibilidad de las finanzas de la universidad también se plantea el tema del interinazgo que ya se ha mencionado el alto grado de interinazgo en la universidad nacional afecta los planes y la planificación estratégica que se generan además superados presupuestarios que genera inestabilidad laboral a muchas personas trabajadoras de la universidad e incluso para cuestiones políticas a veces se toman este interinazgo para ser aprovechados entonces yo creo que es importante ir a oír y avanzar a reducir ese interinazgo en la universidad entonces yo creo que hay una serie de acciones que más adelante podemos seguir conversando sobre algunas de ellas pero que sí es importante que empecemos a tomar acciones y cuanto antes en la universidad pensando en que no nos lleguen a imponer esas medidas de ajuste muchas gracias muchas gracias doña Roxana ahora escuchamos a don jeff y orosco por favor bueno buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación un saludo a todos los panelistas que nos acompañan y a la gente que nos escuchan y nos ven en las diferentes redes yo tengo ahí como varios temas tratando de no ser muy repetitivo porque coincido bastante con la forma que lo plantea Francisco y Roxana y también Janine y Noel plantean varios puntos voy a tratar de no ser muy repetitivo en esos pero sí plantear algunas cosas por ejemplo yo creo que parte del contexto que tenemos que tener muy claro es que aunque nosotros tenemos muy muy claros y muy evidente para nosotros adentro los aportes que da la universidad a la sociedad eso no es cierto para toda la sociedad de alguna forma a pesar de todas las cosas buenas y a pesar de todo lo que se ha hecho en el marco de esta crisis de la pandemia de mucha gente todavía tiene muchas dudas y más teniendo a todos los los medios en contra y a y a muchos políticos de diferentes partidos con una visión mucho más neoliberal y que ven la educación superior como algo muy funcional y no como esa universalidad que debería tener pero nosotros sí lo tenemos claro tenemos claro que formamos profesionales que tanto las empresas como las entidades productivas en general y las entidades públicas requieren la sociedad como un todo lo requiere que realizamos investigación para entender una serie de problemas de la sociedad esa esa investigación y desarrollo que se genera que es las en el sector académico es donde se hace la mayor parte de esa investigación que atendemos poblaciones mediante diferentes programas de extensión y que enriquecemos el arte y la cultura generamos un montón de gente que enriquecen indirecta e indirectamente en esa línea en general que se genera conocimiento y que se es capaz de reflejar la multidimensionalidad de la sociedad nosotros lo tenemos muy claro pero muchos políticos no lo tienen tan claro y la sociedad de duda mucho porque se deja ir a puros titulares entonces ahí nos ha faltado quizás uno de los retos es cómo lograr una una comunicación más efectiva que no necesariamente tiene que ser a través de esos mismos medios que nos atacan porque ahí estamos gastando un poco de plata en esos medios y me parece que es muy ineficiente a veces también es cierto que hay que generar una serie de cambios no solo por las presiones externas por temas financieros ahora que ya lo dejaron mis compañeros que expusieron de la evolución del país y la economía mundial y más en este contexto de la pandemia se generan una gran cantidad de retos y de incertidumbre no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos cuánto va a tardar entonces eso nos llama a ser muy innovadores en la forma de respuesta a la incertidumbre y a los retos y claro que no se trata de convertirse en simples instrumentos sino en atender necesidades cambiantes de la sociedad en contextos muy cambiantes eso hay que tenerlo muy claro y ya Francisco lo mencionaba que tenemos claro que las universidades no son un fin en sí mismas entonces la forma de posicionarse es reflejar esas funciones dentro de la sociedad y dentro del medio también porque no solo es con las personas sino con el medio en general con el ambiente mares etcétera y reflejarlo en cómo se contribuye a los objetivos del desarrollo y del bienestar desde muy diferentes ángulos ahí yo creo que tenemos ese gran reto de una comunicación mucho más fluida de todo eso que hacemos y de adaptarnos a las condiciones y retos cambiantes esta crisis nos deja una gran incertidumbre de cuánto cuándo va a ser la reactivación en todo el mundo y por tanto de cuánto va a ser la afectación en la economía del país y cuáles van a ser muchos retos en lo inmediato estamos con los temas de salud y con los temas de atender la crisis inmediata pero hay muchos retos que van a ir surgiendo y los vamos a conocer mejor poco a poco creo que en ese contexto nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos que hacer cambios y que esas crisis de las finanzas no solo las finanzas públicas del país sino las finanzas de la universidad nos llevan a repensarnos mucho efectivamente aún en el mejor de los escenarios digamos que nos dieran la misma cantidad de recursos que el año pasado lo cual yo lo veo muy optimista aún así como decía Rosana se genera un déficit el próximo año y de ya eso nos pone las barbas en remojo pero yo creo que ahí más allá de todo eso nosotros en general por principios deberíamos ser un ejemplo de autoevaluación y de búsqueda de mejoras ser un ejemplo de creación de gestión y difusión de conocimiento y de funcionamiento eficiente ahí uno podría hacerse varias preguntas clave que deberíamos medirla y tener indicadores claros cuánto nos cuesta autoadministrarnos y yo creo que ahí eso nos va a llevar a pensar en cuál es la proporción real de los recursos disponibles que se están yendo a promover las acciones sustantivas creo que ahí como universidades nos toca realmente hacer un análisis muy concienzudo de por qué nos cuesta tanto llegar a ciertos procesos y cómo eso nos entraba realmente la posibilidad de hacer la actividad sustantiva hay que revisarlo definitivamente hay muchas formas de ser mucho más eficientes ya los compañeros mencionaban algunas pero yo creo que si nosotros somos los líderes en generación de conocimientos deberíamos aplicarlo hacia adentro también cómo generar unos sistemas donde la parte de autoadministrarnos nos cueste mucho menos proporción de los recursos disponibles para que entonces queden efectivamente disponibles para la actividad sustantiva para la inversión para las becas para la cantidad de estudiantes que tenemos la investigación la producción etcétera hay varias preguntas ahí que salen entonces esa que planteaba cuánto nos cuesta autoadministrarnos ahí habría que revisar mucho para ver por dónde metemos la tijera pero de una forma consciente planificada por nosotros sin esperar que nos la empogan desde afuera somos realmente autocríticos yo creo que ahí nos hemos atendido realmente mucho a que de alguna forma hemos tenido condiciones que que nos han favorecido seguir siendo lo que hemos venido siendo sin ser tan autocríticos ahí yo creo que aquí la palabra clave es ser autocríticos y empezar a revisarnos desde adentro y también otra pregunta que es un poco incómoda estamos de acuerdo con el esquema de remuneraciones al menos con los mecanismos que llevan a salarios millonarios si uno se pone a ver en las mismas redes o en los mismos correos de la universidad hay muchísima crítica por ejemplo a las pensiones de lujo y salarios de lujo pero bueno dónde es que se generan esos salarios y esas pensiones de lujo los dos principales entidades donde se han generado es el poder judicial y las universidades públicas hay otros entes por supuesto pero gran cantidad de esas pensiones de lujo y salarios de lujo se generan ahí precisamente por los sistemas de remuneraciones que sean históricamente establecidos entonces ahí tenemos que ser muy críticos y vamos a ver cuál es el mecanismo para enfrentar esa situación si son techos a los salarios si son techos a la cantidad de anualidades a la forma de las anualidades si son porcentajes o montos nominales etcétera todo eso habrá que revisarlo y no es tocar derechos sino realmente tocar conciencias y voluntades para hacerlo sin que nos lo impongan y creo que ahí uno de los temas clave que nos toca revisar es toda esta reforma que se hizo de reglamentos a partir de del cambio en los estatutos cuál es el costo que tiene aplicar todo eso a mí me parece que ahí no hemos hecho el análisis y en muchos casos se excedió en el costo burocrático de aplicar toda esa nueva normativa ahí yo creo que hay que revisar porque muchas veces mi impresión es que la normativa se genera con un criterio más legalista que con un criterio de gestión y ahí tenemos que poner a gente que sabe realmente de la gestión universitaria para evitar que se nos dé ese tipo de normativa tan legalista que es general en el país pero que en el caso de la universidad nos está afectando muchísimo sería mucho mejor por supuesto hacer todos estos ajustes desde adentro pero hay otra gran pregunta bueno hay voluntades para hacerlo yo estoy completamente claro que hay capacidades tenemos gente con las capacidades suficientes para hacer este tipo de transformaciones el tema es si todos los actores involucrados en un necesario proceso de cambio tienen esas voluntades para aportar y para ceder en lo que haya que ceder la autonomía claro que es fundamental yo creo que eso es realmente un legado que nos dejó la constitución desde el 49 y tenerlo ahí es una gran garantía pero no podemos malentenderla eso no significa autonomía no significa que estamos aislados de la sociedad no significa que podemos hacer un mundillo ahí más con recursos ajenos de alguna forma porque nos los da la sociedad y no los podemos desperdiciar en lo que nos dé la gana tenemos que tener la sociedad en cuenta y tener las condiciones nuestras en cuenta con respecto a las condiciones del país entonces la autonomía debemos entenderla como esa forma de autogobernarnos de nosotros definir agendas y otras cosas pero no de ser autoalcahuetas de alguna forma y no podemos ignorar con esa excusa de la autonomía el tema de la sostenibilidad futura porque realmente yo creo que en este contexto la democracia de la calle que llamamos de andar protestando por presupuesto y todo eso va a ser poco efectiva ya lo hemos visto con todas las leyes que se han ido pasando de regulación de deudas perdón de huelgas y otras cosas que ha sido poco efectiva o sea tenemos que ser más efectivos a partir de una de una propuesta a partir de ideas propositivas y cambios reales desde dentro y la defensa creo que es de nuevo ya lo repito recalcando el papel fundamental de las universidades en la sociedad y desde la pandemia y desde antes de toda la vida hay muchísimos ejemplos para hacerlo como ya lo mencionaba Roxana creo que hay que volver a las negociaciones plurianuales eso nos daría un entorno para una mucho mejor planificación también creo que ahí hay que impulsar a nivel país otro tipo de reformas porque el tema este de los de los superávit de a veces son un superávit un poco ficticios por lo menos esa parte que está comprometida no es un un superávit real porque ya está comprometido a inversiones a futuro pero ahí bueno si tuviéramos a nivel del estado como un todo esos presupuestos plurianuales se facilitaría mucho más la gestión y además los periodos en los cuales se pueden hacer gestiones que se cortan mucho para correr verdad cuando se pueden hacer ciertas cosas cuando no y yo creo que sí efectivamente nos hace falta un proceso de reflexión y planificación que contribuya a los objetivos propios de la acción sustantiva y con nuestro rol en el proceso de desarrollo y bienestar de la sociedad ahí es necesario seguir fortaleciendo esquemas de interacción con distintas entidades y actores sociales porque repito no podemos seguir actuando como si estudiáramos aislados lo dejo por ahí bueno muchas gracias don jeffrey yo estaba intentando hacer una sistematización de la participación de ustedes porque ciertamente es muy integral estamos teniendo participación de estudiantes estamos teniendo participación de economistas muy destacados y también de la experiencia interna en la universidad pero esto si me pongo a hacer mi sistematización pues se nos va el tiempo voy a ir concretamente a los comentarios y preguntas tenemos muchísimos muchísimos comentarios muchísimas preguntas vamos a ver cómo vamos abordando todos hay una pregunta en concreto para don francisco para empezar don francisco usted nos podría explicar qué es y por qué se genera el superávit vamos a ver vamos a ver no sé si me estoy viendo acá sí señor se escucha se escucha y se ve bien primero hay una pantalla es importante que podamos tener claridad del tema del superávit porque también la sociedad costarricense debe tener esto claro el superávit realmente es una forma de poder conceptualizar aquellos recursos que en el caso de nuestra universidad no lograron ejecutarse no obstante podríamos caer en una falsa de que el superávit no sé si siguen teniendo hay problemas con el por favor pediría a las personas que tienen micrófono abierto si lo podrían cerrar cámaras está bien pero tal vez micrófono mientras los panelistas pueden exponer sus preguntas les decía que es importante que tengamos claro que el superávit en el caso de la universidad nacional tiene un componente que está muy asociado a la ejecución de las plazas académicas pero también de una partida que tiene que ver con materiales básicamente que no de compra materiales que no necesariamente logra ejecutarse del todo ahora cuando nosotros hablamos de que el origen tiene que ver con el componente académico o laboral académico es porque a lo largo de la ejecución del año las jornadas en ocasiones varían de acuerdo a la existencia de los cursos unos cursos se abren otros cursos no se abren o se cierran hay personas que se jubilan hay personas también y que tienen salarios más altos y son repuestos por plazas con salarios más bajos hay incapacidades y hay una serie de elementos que tenemos que ir detallando muchísimo para poder nosotros reconocer el origen puntual del superávit eso como se va haciendo a lo largo del ejercicio presupuestario los mecanismos que actualmente tenemos no son suficientes para poder ir tomando el pulso a esa ejecución y entonces al final del año tenemos unos recursos que se nos van quedando y que no se lograron ejecutar de la mejor forma no obstante esto no significa que la universidad le sobre el dinero y que tenemos ahorros en la universidad esas palabras no existen en la universidad sino que es el resultado de un ejercicio presupuestario donde lo que sí tenemos que generar con mayor fortaleza es un plan de inversiones de esos recursos existentes eso es parte digamos del origen del superávit no me quiero extender para dar parte y participación a otras personas voy a hacer dos preguntas y si alguien quiere en concreto aportar a lo que dijo don Francisco pero voy a ir haciendo las preguntas tenemos más de 150 personas en el Facebook y por acá en la plataforma son otro montón y hay personas que están preguntando y haciendo comentarios que antes de preguntar pues a todos les felicitan por la clase de exposición que han dado en concreto aparte del FES y lo que apunta Yasmín en materia de remuneraciones está el proyecto del empleo público han analizado el proyecto y qué impactos puede tener el mismo en materia de autonomía ahorro y equilibrio en la finanza de la UNA a mediano y largo plazo entonces quizás si doña Roxana quiere comenzar y se decide Yasmín y Noel y don Jeffrey si quisiera también aportar a la pregunta por favor gracias Sí gracias bueno yo creo que ahí ahí podría uno plantear que hay como un vacío o qué tanto podría incidir directamente lo que se está planteando en la ley de empleo público con respecto a nuestra autonomía universitaria y nuestra convención colectiva porque dónde queda entonces nuestra convención si esta ley se aprueba porque lo que está haciendo es partiendo de regular estrictamente toda la estructura salarial de las universidades e incluso concentrándolas vamos a ver en un solo esquema ¿verdad? y entonces dónde quedamos nosotros eso implica cambios estructurales importantes en la universidad y que habría que ver entonces o nosotros tendríamos que ver cómo defendemos nuestra convención colectiva por eso mencionaba antes no solamente es defender nuestra convención colectiva sino hacer nuestros ajustes también negociados con el sector sindical para poder hacer digamos tratar de darle sostenibilidad financiera a la universidad manteniendo nuestros sistemas salariales que es cierto también y que se ha planteado en otros escenarios y que es una realidad nosotros necesitamos no solamente controlar cruces sino también mantener salarios competitivos en la universidad yo creo que actualmente y ya ya lo notamos nosotros queremos traer un especialista un doctor que tenga la más alta experiencia a traerlo tiempo completo a la universidad y lo piensa dos veces ¿por qué? porque ingresando a la universidad entra con la categoría más baja y gana como 800 mil colones ¿verdad? y además reducciones de cargas sociales al final no es competitivo el salario para traer profesionales entonces ahí habría que pensar en ese esquema salarial y cómo logramos ser competitivos para mantener también a buenos profesionales dentro de la universidad y además cómo hacemos para que las personas asuman puestos de dirección y puestos de grandes responsabilidades que efectivamente sea compensado por lo menos salarialmente entonces no solamente pensar en recortemos y ya sino también cómo generamos ese esquema de incentivos y cómo hacemos los ajustes pero lo cierto es como mencionaba tenemos un riesgo enorme en este momento que es la 9635 que ya es una serie de reformas y la ley de empleo público que expresamente en esta ley dice universidades públicas ya como un apartado incluso específico que entonces de ahí no hay quité ¿verdad? en esta discusión que la ley si se aprobara no es de aplicación inmediata incluso establece una serie de plazos para organizarse pero lo cierto es que entonces tenemos que ir pensando en cómo hacer frente a esta situación y legalmente también cómo podemos hacer los ajustes al interno antes de que nos lleguen de afuera Yasmín o Noel si quieren dar un aporte por favor Dale si quieres bueno yo quisiera decir que coincido con Roxana en el término de que debemos hacer ajustes a lo interno para mí eso es como lo más básico ¿verdad? no necesariamente como la ley de empleo público sin embargo creo que hay criterios de la ley que son muy válidos por ejemplo la cuestión de cómo se incrementan los incentivos salariales que no sean a partir de los años en que usted existe en la universidad trabajando sino a partir también de criterios como de evaluación del desempeño yo creo que eso es sumamente importante y específicamente debería ser se deberían hacer reformas a lo interno pero creo que no es algo como que yo he venido hablando hoy o sea esto es algo que hemos venido hablando como federación de estudiantes desde hace poco más de dos años con la campaña de la U que merecemos y cabe recalcarla aquí porque resulta que ahora entonces todos pensamos que debemos hacer reformas al interno pero lo estamos pensando ahorita porque ya hay proyectos en la asamblea legislativa que nos quieren meter en un canasto por decirlo así ¿verdad? para para aplicar como cualquier otro tipo de institución pública cuando no somos cualquier otro tipo de institución pública sin embargo si no estamos siendo capaces de tener la voluntad de hacer cambios a lo interno y hacerlos ya nos va a agarrar muy tarde y eso es lo que va a suceder que la aplicación de la ley de empleo público u otras leyes también van a llegar a nosotros y a nosotras entonces me parece importante que no solamente se discutan en este tipo de foros sino que se empiecen a hacer cosas desde los diferentes actores que esto implica ¿verdad? una gestión desde la rectoría de la federación de estudiantes del sindicato de trabajadores porque eso también requiere de consensos ¿verdad? porque tampoco tampoco significa como ok les vamos a quitar los derechos laborales a todos de inmediato o ya ¿verdad? o todos porque eso tampoco está bien pero sí tiene que cederse para poder mejorar en la institucionalidad Muy bien seguimos con las preguntas ¿cuál es el porcentaje del presupuesto universitario que se destina a becas? preguntan algunas personas Don Francisco Bueno es importante reconocer que el presupuesto pasa el 6% anda cercano ahí al 6,5% ahora tuvimos que como universidad hacer un una un reforzamiento presupuestario de 700 millones de colones para poder hacer frente a esta situación provocada por la COVID-19 y sin embargo es importante recoger el espíritu que se ha venido planteando acá por los que estamos acá en este espacio de que tenemos que pensar en transformaciones lo más integrales posible y cuando digo lo más integrales posible es que tenemos que ver el presupuesto como una como una carta amplia donde podamos identificar diferentes elementos por ejemplo en el tema de las becas estudiantiles hay dos becas que son por su naturaleza las que tienen el mayor peso del presupuesto estudiantil que son las becas Luis Felipe que son asignadas aquellas personas que requieren el mayor apoyo que no tienen residencia que son las becas Omar Dengo pero que requieren un apoyo para transporte para poder alojarse etcétera esas becas consumen prácticamente el 70% de ese 6 6 y medio por ciento que se asigna a la beca pero hay dos becas también que son importantes que son las becas de estudiante asistente y las becas de estudiante para académico juntas consumen prácticamente mil millones del presupuesto es decir un 10% más de ese presupuesto uno tendría que valorar si esas dos becas en el contexto en el cual nosotros nos tocará como universidad formular un presupuesto también deberíamos de revisarlas de forma que podamos apuntar a becas que son fundamentales que son trascendentales en estas situaciones que son las becas más de duda socioeconómica entonces solo quiero dejar eso en el tintero como un ejemplo en un rubro que es un rubro fundamental que es el de las becas de los estudiantes para reconocer que sin no es que vayamos a tener menos becas no es que es posible que en la distribución interna podamos decir ocupamos estas becas ahora que están aquí ocupamos bajarla un poquito para reforzar eso ¿por qué? porque la situación que vamos a enfrentar nos va a llevar a un equilibrio entre la demanda de nuevas becas y conservar las becas existentes ese es el gran reto que nosotros vamos a tener que enfrentar igual nos va a pasar con la matrícula ¿verdad? si no tenemos suficientes recursos no podemos admitir más estudiantes entonces ese es el ejercicio del presupuesto de manera digamos más integral posible gracias pregunta para los panelistas de una forma muy concreta porque tenemos muchas ¿cuáles son los tres retos más claros que tienen las universidades públicas en conyuntura del COVID y política además de cómo hacerle frente? Tal vez puedo iniciar con respecto a cosas que a nosotros nos parece o desde la federación hemos señalado como retos importantísimos que se venían arrastrando pero que la actual crisis la dejó en evidencia el modelo de regionalización me parece que es más que evidente las brechas que existen de acuerdo a los diferentes territorios y los campus ubicados en la GAM y las posibilidades de acceso para las personas sobre todo y todas las implicaciones que esto tiene la innovación de la oferta académica adaptarnos a las necesidades actuales sociales y de mercado en cuanto a lo que ofrece la universidad pública la UNA en particular y la distribución interna de los presupuestos para poder atender las necesidades estudiantiles que son crecientes debido a la situación actual y esto incluye la posibilidad de invertir más en el fondo de becas estudiantiles ofrecer mejores becas aumentar la cobertura en ellas además y sobre todo garantizar la sostenibilidad en el tiempo de esta inversión entonces esas serían para mí las tres principales retos o problemáticas que se enfrentan tal vez puedo decir algo más estoy de acuerdo con los que plantean los estudiantes pero me parece que hay en lo inmediato en el ya el principal reto es ponernos de acuerdo nosotros en cómo vamos a hacer las transformaciones necesarias porque son urgentes ya tenemos esos dos proyectos de ley que ya Roxana planteaba que ya están ajustándonos desde afuera la de empleo y la fiscal que ahí estamos todavía con la incertidumbre que va a pasar con los recursos que se plantearon pero yo lo veo así como como nos ven de afuera digamos la gente de afuera nos ve como que el estado el papá estado nos da una mesada y nosotros decidimos cómo gastarla una son confites que en este caso serían los salarios y otro montón de cosas que hay que hacer y nosotros hemos decidido agotarnos de confites en algunas cosas entonces al final la mesada no nos alcanza y el papá a veces nos da más plata de mesada pero a veces no puede porque también en las condiciones actuales está jodido entonces las ajustes tienen que ser hacia adentro entonces cómo vamos a hacer con un presupuesto que no alcanza para distribuir esa mesada de una forma distinta atendiendo esos objetivos de desarrollo de la sociedad pero a la vez ajustándonos hacia adentro en cómo vamos a gastar esa mesada les digo que esto es como nos ven de afuera pero yo creo que el gran reto es ese ya sabemos que hay un montón de retos en cuanto a regionalización en cuanto actualización de la oferta académica me parece que un gran reto que no hemos hablado mucho hoy es en cómo generar más investigación en todas las unidades académicas y que en muchas no se hace porque no hay tiempos para hacerlo pero que tenemos de alguna forma reestructurarnos porque la parte de la idea de la universidad de generar conocimiento nuevo y transmitirlo entonces si no lo estamos generando si solo nos dedicamos a la docencia perdemos mucho porque nos bajamos al nivel de esas universidades privadas que eso es lo que hacen y nosotros tenemos un papel mucho más grande en la sociedad que es generar nuevo conocimiento entonces me parece que ese reto de autoajustarnos es el gran reto inmediato y a partir de ahí cómo generar esa planificación a futuro para cumplir todos esos otros objetivos y tal vez quisiera agregar nada más rápidamente un par de puntos coincido que en este digamos en esta plena emergencia yo creo que hay un reto presupuestario enorme que ya se ha mencionado y que es urgente y que hay que resolverlo como ya ya casi hay que hacer hasta el presupuesto del próximo año y que vamos a hacer si desde ya planteando cero ajustes en vamos a ver incluso en salarios ya hay un déficit si hay que pensar de una vez en congelar plazas hay que hacerlo verdad para poder por lo menos sostener y garantizar el trabajo a las personas que ya están en la universidad porque eso es muy importante yo creo que aquí no tenemos que dejar votados a nadie y es importante que pensemos en que a veces es mejor desprenderme yo de un poquito de pluses para evitar un despido verdad de algún compañero o una compañera o incluso a mí misma verdad entonces yo creo que esa es esa parte solidaria responsable que debemos empezar a tomar como como funcionarios y subfuncionarias de esa universidad pensando en la sostenibilidad financiera de la institución el segundo tema que es crucial es cómo evitamos la deserción estudiantil en este momento porque ya sabemos ya los estudiantes lo han venido planteando la gran cantidad de solicitudes de becas que se están dando y que no hay recursos para atender todas esas solicitudes y que ocupamos que no haya deserción verdad este otro reto importante que tienen las universidades es con el tema regional yo creo que eso es cierto y cómo hacemos para ampliar esa oferta académica regional si no podemos ampliar las plazas por ejemplo entonces aquí yo creo que también una parte importante es cómo aprovechamos este desarrollo tecnológico para poder llegar a esas comunidades y ahí pensamos en el desarrollo que no duren dos o tres años para formularse una carrera sino planes virtuales que se ejecuten rápidamente y que las personas puedan a través de estos medios ya lo hemos desarrollado en estos meses que hay muchos mecanismos para desarrollar cursos virtuales que no necesariamente implican desplazamiento ni generación de infraestructura entonces cómo no dejamos votar a esa población y no solamente a estudiantes universitarios sino también a las personas que se están quedando sin empleo y que tienen la posibilidad de capacitarse para reincorporarse o reinsertarse al mercado laboral cuando se generen las nuevas opciones ese es un reto que tenemos como universidad también en el muy corto plazo yo creo que eso es como lo más urgente Muchas gracias y precisamente porque hay muchos comentarios y preguntas relacionadas con la presencia territorial de la UNA me gustaría quizás preguntarles a ustedes sobre esos retos o esos desafíos que tenemos para poder también atender estas necesidades si cada uno de los panelistas si podrían dirigirse empezando quizás por don Francisco no lo escuchamos don Francisco por favor activar el micrófono les decía que quisiera retomar un poco de la pregunta anterior coincido con lo que se ha expresado acá sin embargo añadiría dos uno es la necesidad de reconocer que la sostenibilidad financiera es una variable dependiente del modelo de gestión de la universidad eso lo tenemos que tener muy claro o sea no no tenemos un un presupuesto digamos de alguna manera cada vez más complicado si no es porque hay un conjunto de variables que nos han llevado a esta condición entonces es importante tener eso claro la variable financiera no es una variable autónoma que surge por una generación espontánea es el resultado de un modelo de gestión de la universidad que tenemos que realmente replantear con muchísima fortaleza no podemos estar pensando en un modelo de universidad que sea pesado en extremo burocrático que sea lento que esté prácticamente reducido al ámbito de lo normativo y que además no contribuye a generar la inversión necesaria y la facilidad necesaria para tener la presencia entre la sociedad por otro lado en el tema de desarrollo regional creo que el informe de la comisión legislativa yo creo que yo lo dimensiono como un informe que señala algunas cosas no obstante lo hace de manera poco digamos poco adecuada entre la normativa entre el marco jurídico nacional es además de alguna manera una intromisión de carácter político sobre las universidades y el modelo universidad sin embargo en ese tema de la regionalización creo que lo que señala no es nuevo no es que las universidades no hemos estado haciendo cosas en las regiones lo que pasa es que tenemos que hacer más todavía de lo que hemos venido haciendo hasta ahora y la inversión no solamente en infraestructura sino en posibilidades de tener más investigación y más extensión es parte de lo que sin duda tenemos nosotros que impulsar quizás don Jeffrey o Yasmín o Noel con el tema de regionalización yo creo que también depende mucho de las voluntades de las escuelas digamos nosotros por ejemplo en el CIMPE hicimos un esfuerzo de llevar una de las maestrías a Liberia y ya hemos tenido varios grupos y una otra de las maestrías a Pérez Celedón entonces obviamente estamos claros de que no es ir a generar toda una infraestructura nueva porque es aprovechar lo que ya existe de alguna forma calza en la lógica esta de carreras itinerantes porque sabemos que es una población mucho más pequeña y se va a llenar al final la necesidad existente pero lo que hicimos fue eso a partir de proyectos de investigación que combinan investigación y extensión logramos identificar necesidades en las dos regiones y actores clave y con ellos entonces fuimos planteando la posibilidad de hacer estos programas de maestría ya son muy diferentes a los que hacemos acá porque acá normalmente la gente bueno son presenciales hasta ahora que las estamos dando por esta virtualidad ¿verdad? pero normalmente acá los estudiantes llevan tres noches esas de maestría nuestras por lo general son de noche ahora hay gente que trabaja en el día y allá las damos viernes en la noche y sábados entonces obviamente hay que plantear un montón de ajustes pero yo creo que lo importante es que ofrecemos la misma calidad y ofrecemos el mismo la misma combinación investigación docencia y eso nos ha resultado bastante bien para nosotros yo hablaba al inicio de que son voluntades porque me parece que en cada una de las de las escuelas se podrían hacer ese tipo de esfuerzos de visualizar formas en que sin generar un aumento muy grande en los costos podamos tener una oferta adicional y ahora aprovechando todas estas plataformas creo que con mucho más razón podemos plantearnos el reto de avanzar en eso pero obviamente sí también atender necesidades propias de las regiones y ahí la idea es cómo pensarlo sin que se nos convierta en una camisa de fuerza porque ahí yo creo que parte del gran reto es cómo generar esa flexibilidad de una oferta académica que debe ser cambiante pero que podamos hacerla realmente ajustable de una forma fácil sin tanta burocracia a nosotros el doctorado del simple nos costó seis años para que lo aprobaran las instancias y uno dice bueno pero ¿por qué tanto? entonces si queremos hablar de oferta académica innovadora y además de eso si queremos ofrecerla en las regiones tenemos que cambiar mucho la lógica de funcionamiento de esas unidades que atrasan todos los procesos bueno si quien quería perdón Yasmín por favor bueno tal vez muy concreto coincido con lo planteado por don Jeffrey creo también importante bueno no solamente el tema de carreras itinerantes bueno es importante también deben ser planificadas también debe haber como algún tipo de coordinación por la misma disociación que hay entre carreras universitarias en muchas universidades por ejemplo la sede interuniversitaria de la Juela con una misma carrera dándose en un mismo espacio ¿verdad? ese tipo de cosas son importantes que además es como tomando en cuenta lo recomendado por el estado de la educación que salió el año pasado ¿verdad? que también sea pertinente con carreras del STEM y que bueno que estén también adecuadas a las necesidades regionales con laboratorios tecnologías que estén a la altura y también por ejemplo hacer extensión universitaria por ejemplo que nosotros como estudiantes podamos hacerlo sin necesidad de que hayan profesores a cargo de nosotros o sea creo que todos estamos en la capacidad de hacerlo y las personas jóvenes tenemos muchísimo que aportar y también tenemos los conocimientos pero que también por ejemplo en la malla curricular por ejemplo que todos los profes deberían hacer extensión universitaria o investigación que eso sería parte de la regionalización no solamente lo que tiene que ver con carreras carreras itinerantes pertinentes a las regiones bueno voy siendo más concreta porque ya va pasando el tiempo hay muchas preguntas sí relacionadas con el tema de salarios con el tema de interinazgos sin embargo hay un comentario que quizás podría apoyar un poco la consulta que es como menciona doña Roxana debe existir un análisis interno sobre nuestra estructura presupuestaria incluyendo salarios si se le da largas a estas decisiones nos pueden imponer ajustes que no son realmente los que nos afecten el presupuesto quisiera leer un comentario de la profesora Rosemary Hernández que tiene que ver precisamente en algunas ideas de cómo podemos ser más pertinentes con nuestro trabajo en la universidad la sociedad sí reconoce los aportes que hacemos como universidades públicas pero consideran que tienen un alto costo y que somos burocráticas y lentas la eficiencia la miden haciendo relaciones como presupuesto entre graduados tenemos que ofrecer criterios medibles sacar informes como número de investigaciones y publicaciones en revistas y otros formatos de impacto proyectos de extensión y aporte a la sociedad redes internacionales es decir una serie de acciones que efectivamente debemos de alguna manera plasmar más para que se vea nuestra contribución como les digo tenemos muchas preguntas pues relacionadas en términos de 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 temas digamos presupuestarios sobre todo que tienen que ver con salario este hablan por hay una un comentario si la comisión que estudia el FES en la asamblea recomienda el fortalecimiento de la regionalización que ya fue un poco también digamos lo que lo que mencionaron y próximamente el consejo universitario discutirá una propuesta en ese sentido regionalización desconcentración y territorialización que tan prioritario es a nivel presupuestario esta perspectiva si don francisco el micrófono por favor hoy he estado yo fatal con el micrófono en ninguna es decir si esto hubiese sido un partido de béisbol ya estuviera ponchado ok tres tres strike lo que les quería comentar es que están en la en el tapete del consejo universitario dos importantes digamos que recursos para poder nosotros desde la universidad fortalecer el tema regional uno es el modelo de gestión del plan de desarrollo regional que fue recientemente aprobado y que de verdad que tiene que tener recursos nosotros tenemos un problema a nivel de algunas de las políticas que aprobamos en el consejo universitario y es que aprobamos las políticas pero no aprobamos el plan de gestión para que la política se pueda implementar y cuando aprobamos un plan de gestión tenemos que aprobar un plan de gestión con recursos entonces ahí tenemos que asumir el compromiso de que ese plan tenga recursos suficientes para poder ejecutarse pero también estamos a punto de de aprobar ya está presentado en el consejo universitario una unas políticas de extensión de la universidad y eso también tiene que ir acompañado con un plan que permita la implementación de esas mismas políticas entonces tenemos dos instrumentos yo he tenido la suerte de participar activamente en esos dos digamos instrumentos y ahí tenemos una ventana de oportunidad para tener una estrategia institucional que nos permita tener esa fortaleza en las sedes pero que es fundamental reconocer que esa fortaleza en las sedes tiene que pasar por el fortalecimiento de las sedes no se trata de generar iniciativas donde las sedes no tengan al final del desarrollo de esa iniciativa un valor agregado sobre la iniciativa yo creo que la universidad arrancó bien con la idea de carreras itinerantes me parece que conceptualmente están bien concebidas pero es fundamental hacer una evaluación que nos permita decir cuál fue el valor que obtuvo la sede en términos de infraestructura de fortalecimiento de las competencias de los académicos de presencia de la sede dentro del territorio a partir de estas experiencias de carreras itinerantes si alguien más quiere aportar tenemos todavía unos minutos tal vez un tema ahí que ya que vi que hay varios de los comentarios es con el tema de los salarios y de que fue una de las cosas que ha resaltado más la comisión esta de diputados ¿verdad? y que es algo de lo que uno escucha mucho en la calle ¿verdad? sobre todo de gente o familia amigos o familia que trabajan en el sector privado cuando ven ciertos niveles de salario de algunos rubros de verdad que escandalizan hasta uno mismo ¿verdad? y yo creo que ese es un tema ahí de cómo le vamos a entrar para que de eso no nos lleve a una insostenibilidad me refiero a los salarios altísimos ¿verdad? que todavía en la UCR son mucho más grandes hay una gran cantidad de salarios por encima de los 6 millones en la UNA hay muchísimos por encima de 4 millones etcétera cuando uno compara estos salarios con académicos europeos ellos no tienen ese nivel de salarios ¿verdad? en universidades incluso súper prestigiosas a nivel mundial entonces no es que uno esté en contra de ganar bien ¿verdad? obviamente pero el tema es cómo generar ese equilibrio entre cuánto debe ganarse para efectivamente atraer a gente buena que quiera trabajar en las universidades porque si tenemos los salarios también muy bajos no vamos a tener a los mejores tampoco y a la vez cómo generar un esquema en que ya Roxana lo planteaba que a nosotros es muy poco atractivo nosotros en el CIMPE como abrimos el doctorado ya se aprobó hemos querido contratar gente joven con doctorado y no es posible porque resulta que ganan menos de un millón de colones y ya la Contraloría o el INSS o el ICE cualquiera de esos ganan casi el doble entrando entonces a la vez hay un problema de salarios altísimos del premio a la vejez de alguna forma porque en muchos casos no ha habido una producción o un desempeño realmente asociado a llegar ahí y en otros de ahí es tan bajo que no atraemos a talento joven entonces nos queda una brecha ahí ¿cómo hacemos? para llenar esas brechas cuando ahora todo el mundo está corriendo a pensionarse por todas estas amenazas bueno se nos va la gente con más experiencia pero gente de ese nivel por lo menos con títulos de doctorado etcétera es casi imposible atraerlos entonces ahí el esquema hay que evaluarlo de cómo probablemente pensar en algunos techos en diferentes categorías pero a la vez cómo estimular a la gente que entra nueva de alguna forma para tener un equilibrio real vamos terminando nada más anunciarles que para la próxima semana vamos a tener otro programa que quizás vaya a girar sobre el tema presupuesto de la universidad para cerrar nos quedan cinco minutos y les voy a dar un minuto quizás a cada uno por si quieren hacer una reflexión final del programa por favor doña Roxana gracias no nada más quería como agregar que es claro que no todo el tema y los problemas de la voz son presupuestarios yo creo que el presupuesto es un resultado de tenemos que mejorar y ser más eficiente el gasto la gestión administrativa la gestión académica y eso pasa por una serie de reformas como se ha hablado a nivel nacional de la burocracia y el montón de trámites que a veces entraban procesos o que no se permiten utilizar ni siquiera inversiones donde en la universidad se nos cierran los sistemas para hacer compras yo creo que es en septiembre y entonces eso genera también posibilidad de ejecutar los presupuestos yo creo que hay que hacer una serie de ajustes en esas áreas también es importante no solamente analizar cuántos estudiantes tenemos en la buro y cuántas becas les damos sino también cuántos estudiantes están graduando en la universidad porque estamos invirtiendo también una serie de recursos en becas y que posiblemente la cantidad de graduados que tenemos no sea acorde a lo que esperaríamos y entonces habría que analizar cuáles son esos problemas que están generando que no haya suficientes graduados en la universidad hay una alta repitencia en cursos o cuál es el problema si el problema es el curso o el problema es el diseño el plan de estudios o que no están siendo atractivos para los jóvenes ahora tenemos una serie de cambios en las personas en las formas de aprender etcétera que a veces desmotivan y los jóvenes terminan retirándose o poniéndole poca atención a los cursos yo creo que también hay que hacer una actualización de esas mallas curriculares de los planes de estudios a nivel nacional se ha hablado mucho del desenganche que hay entre la oferta y la demanda de trabajo entonces tendríamos que pensar bueno y cuáles son esas competencias que se está requiriendo el mercado le estamos dando esas herramientas a nuestros estudiantes que les permitan insertarse al mercado laboral sabemos que tenemos una buena aceptación del mercado nuestros estudiantes tienen en realidad graduados bajos niveles de desempleo en algunas carreras en otras hay elevados niveles de desempleo pero yo creo que eso es hacia adelante también dentro de una estrategia de desarrollo nacional no pensar solo a lo interno de la U sino también en esas necesidades que tienen los estudiantes y que ocupamos graduar estudiantes críticos propositivos y que tengan la posibilidad de insertarse rápidamente en el mercado laboral muchas gracias doña Roxana concretamente Janmigo Noel su mensaje final sí no agradecer nuevamente el espacio verdad para discutir de verdad que sumamente necesario más de cara a los procesos que se vienen para la universidad para cerrar quisiera decir que desde la federación celebramos en realidad que puede existir por lo menos a nivel de este foro la intención o el consenso de que se deben de realizar revisiones y cambios a la estructura salarial de la universidad para ajustar y tomar medidas contundentes hacia la hacia la sostenibilidad financiera entre bueno entre otros temas que hemos discutido que eso eso está claro desde la federación seguiremos impulsando medidas y proponiendo acciones que nos parezcan competentes sobre esta línea para poder fortalecer la inversión en lo estratégico nos parece que el contexto nos exige poder hacer esfuerzos extraordinarios para alcanzar una mayor cobertura y sostenibilidad en el tiempo de esas inversiones seguimos creyendo que la educación es la clave para reducir brechas y por ahí va al cierre me parece que hay un buen ambiente y yo sé que el panorama pues no es muy alentador pero ante estas cosas podemos o por lo menos desde la federación vemos oportunidades de cambio y de mejora para el sistema de educación superior en su conjunto pero específicamente para la universidad nacional y el tema del cambio de autoridades dentro de la universidad nos parece que es una ventana de oportunidad y como comunidad universitaria como comunidad estudiantil en específico debemos de visibilizar eso externar esas problemáticas que están ahí y exigir propuestas claras hacia mejorar y atender estas cuestiones gracias gracias Noel gracias Janine don Jeffrey por favor si yo diría que hay algo muy claro que queda después de escuchar a todos los colegas y lo que uno mismo piensa y es que las reformas las reformas vienen o sea son impostergables la gran pregunta es si las vamos a hacer nosotros desde adentro o si nos las van a imponer a través de leyes a través de de muñequeo del FES o lo que sea y esa es la gran pregunta entonces estamos con las voluntades de hacer esas reformas necesarias para la sostenibilidad financiera y para un mucho mayor acercamiento de la universidad a contribuir a los objetivos del desarrollo y bienestar del país o esperamos a que nos caiga la planadora de afuera yo creo que las capacidades las tenemos la decisión es hacerlo o no hacerlo nosotros por nosotros mismos gracias don jeffrey don francisco para cerrar por favor bueno yo primero agradecerles ya marinera lo ha hecho pero también agradecerles nuevamente a todas y todas las personas que nos han seguido hoy hemos tenido me parece que un programa maravilloso en términos de reflexión en diálogo proponiendo porque eso se trata y también visualizando pues algunos de los cambios que podríamos estar esperando para el futuro muchas gracias muchas gracias a todos y nada más decirles que quienes no pudieron escuchar esta conferencia ahí queda en el facebook live de francisco gonzález y que lo pueden compartir con sus contactos que tengan una linda tarde noche muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana y Gracias.